Los Yankees toman decisión con la lesión en la espalda del dominicano Luis Gil. Los Yankees de Nueva York no quieren correr riesgos con su abridor Luis Gil y este miércoles lo inscribieron en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en la parte baja de la espalda. Lo cual sufrió en su cuarto episodio de su más reciente apertura ante los guardianes de Cleveland. Gil, cuyo puesto en el rostro de la MLB será ocupado por el derecho Will Warren, estaba lanzando en el cuarto inning cuando tras permitir un honrón de Brian Rocheo y darle boleto a Stephen Kwan, el cuerpo médico de los Yankees notó algo extraño. Durante su turno ante José Ramírez salieron a hablar con él y decidieron sacarlo del encuentro. Traté de superarlo, pero no se debe forzar el problema y empeorarlo, dijo Gil. Después del juego, a través de una intérprete de SNY. Vi al médico aquí y me dijo que lo tomara día a día. Y ya veremos, agregó. Nunca sentí algo así. Y sí, estoy un poco preocupado porque sales del juego porque algo no está bien, dijo Gil, cuando se le preguntó si estaba preocupado por la lesión. Pero al mismo tiempo tiene que tomarlo día a día y ver cómo me siento mañana. El abridor dominicano es una baja sensible para el manager Aaron Boone, quien tras darle la confianza por la lesión de Gary Cole a principios de la temporada, ha visto cómo tiene marca de 266 con 3.39 de efectividad, 144 ponches y 66 boletos en 124.2 entradas lanzadas. ¡Gracias!